En el año 1810, la nación Mapuche habitaba desde el río Bío Bío hasta el Tolten, territorio reconocido en la constitución de 1833. Su pérdida territorial comienza cuando el Estado chileno ocupa militarmente a la Araucanía el año 1882, en el mal llamado proceso de pacificación liderado por el general Cornelio Zadero. Para el año 1883, el ejército chileno había invadido más de 5 billones de hectáreas de la nación Mapuche, declarando las fiscales. Esta ocupación respondió al interés de producir trigo para el mercado de oro californiano y al descentar soberanía en un territorio no sujeto a leyes chilenas y poblarlo con inmigrantes europeos. De un total de 10 millones de hectáreas habitadas por los Mapuche, se les reduce a un 5% del total, a través de los llamados títulos de merced, adjudicando el resto del territorio a colonos y particulares. Todo esto terminó en un proceso de creación de higuelas y remates sobre territorios Mapuche que se llevaron a cabo generalmente en Santiago y donde se ocupan sus espacios espirituales y productivos. Así se da forma al Fundo Santa Rosa de Colpi y al Fundo Nanguicahue, los que fueron rematados y adjudicados por el fisco a particulares, sumando ambos más de 3.000 hectáreas, fundos que se inquistaron entre un conjunto de familias Mapuche de Tenulemi, Pidaico y Pichipangueco, hoy Pantano, y que tuvieron como contrincantes a la Forestal Mininco, perteneciente a la familia Mate, y al ex Ministro de Agricultura y actual Presidente de la Fundación Pablo Neruda, Juan Agustín Figueroa Llaban. Ambos ocupantes de las tierras que conoceremos en el capítulo de hoy.